Ya tengo un compromiso No puedo, es el cumpleaños de mi mamá No, no manches, son los octavos del mundial Lo siento, no, qué flojera hacer fila Mejor no Voy a salir de viaje Yo ni sé por qué votar ¿Para qué voto si todos son iguales? La política no me interesa Yo ya no creo en eso Asume tu responsabilidad y cambie el rumbo de nuestro país Este primero de julio haz valer tu derecho Esta decisión nos corresponde a todos Construyemos el destino de nuestro país Si no votas, alguien más va a decir por ti Vota 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 Vota